Bueno amigos, vamos a hablar sobre algo muy importante de Virgin Galactic que me estoy enterando, me acabo de enterar de esto y yo creo que puede ser muy bueno para Virgin Galactic y vamos a hablar sobre el tema, pero antes de eso, destruyan el botón que les gusta realmente oficialmente podemos decir que comenzamos el countdown ok, porque estamos 17 de junio y la apertura de vuelos de Virgin Galactic comienza el 27 de junio, entonces estamos de countdown podemos decir que ya estamos a 10 días del primer vuelo comercial que esto me alegra, ok, esto me alegra de corazón porque lo hemos estado esperando de mucho tiempo ok, para todos los que llevan tiempo saben que pues lo hemos estado esperando y es una alegría poder verlo, ok, realmente olvidemos el precio de la acción solo la alegría de poder ver este vuelo comercial por fin entonces vamos a comenzar con el countdown y voy a estar hablando sobre estas notas importantes que acabo de encontrar de Virgin Galactic que siento que le puede dar muy buen empuje los deles me gusta, ahí siempre ayudan increíblemente estoy aquí enfrente de mi casa y estoy viendo aquí que bonito el Palmer Market realmente fue algo que me enamoró realmente comprar esta casa en frente del parque y decir, oh, puedo caminar en frente del parque y los domingos ponen un Palmer Market donde se puede comprar verduras todo muy bonito pero en realidad que uno tiene que tener visión a lo que le gusta y esperemos que esas visiones paguen como a mí me ha pagado entonces vamos a hablar sobre estos puntos pues realmente muy importantes entonces vamos aquí a caminar al Palmer Market ok, vamos aquí a cruzar la calle rápidamente y vamos a hablar sobre estos puntos importantes de Virgin Galactic que me acabo realmente de enterar amigos porque realmente es algo pues muy importante miren en realidad miren aquí como está lo que es el Palmer Market muy bonito, muchas personas y vamos a caminar aquí en el barque y vamos a platicar bueno, lo primero sabemos que Virgin Galactic va a volar tiene la apertura de vuelo entre el 27 y 30 de junio ok, ya sabemos eso pero, ¿qué es las nuevas noticias que están saliendo? la primera es que Virgin Galactic está diciendo que van a tener un live stream estas son buenas noticias se necesitaba un live stream no se tuvo la última vez yo creo que esto no le ayudó mucho creo que ahora teniendo un live stream le va a ayudar todos quieren ver realmente quieren ser parte de esta empresa que pues va a tener sus primeros vuelos comerciales ahora, según el comunicado de Virgin Galactic estará haciéndose en su página oficial virgingalactic.com estén al pendiente esto creo que es un punto muy importante que me gustó y habla sobre pasar el live stream de los dos vuelos que vienen ok o sea, este de comercial con los italianos y el segundo que estas son buenas noticias entonces los vamos a poder ver en live stream según el comunicado de Virgin Galactic espero que lo terminen haciendo les puede ayudar mucho a la acción el otro punto muy importante que me acabo de enterar que me gustó es que Virgin Galactic anuncia que estará dando el listado de los pasajeros antes de los vuelos muy importante no sabemos quienes puedan volar en el segundo vuelo sabemos en el primero van a ser investigadores italianos pero en el segundo puedan ver sorpresas no sabemos hay rumores puedan ver famosos y eso es algo que los vamos a recibir antes del vuelo que son buenas noticias porque esto le puede dar una propulsión imagínense que tengan un vuelo exitoso ahorita a finales de junio y aparte venga una lista jugosa de personas famosas en el segundo vuelo para entrar en agosto yo no sé ahora como siempre analicen y estudien amigos y amigas nunca compren o ven alguna acción porque lo vean en un video en un club siempre recuerden que solamente es el entretenimiento lo repito y lo vuelvo a decir hay que saber sacar ganancias ayer yo tenía muchos calls en cual se fueron un 250 a la alfa yo saqué ganancias ok yo sé que puede explotar pero saqué mi inversión ¿por qué? porque es bueno asegurar aprender a asegurar a sacar ganancias es lo mejor que uno puede hacer lo he hecho en Lucid Lucid vendí en 47 dólares y le saqué ganancias volví a entrar volví a entrar a los 20 pero le recorté a la acción 27 dólares y solo le entré con una cuarta parte de lo que le gané le saqué ganancias a Dogecoin le saqué ganancias a Cinemark le saqué ganancias a Shiba siempre es bueno saber sacar ganancias saber ver estos catalíticos y aprender eso ok no es bueno enamorarse de una acción porque las acciones así como vienen se pueden desvanecer en cualquier empresa aunque sea la mejor de las mejores Blockbuster fue una de las mejores empresas y se desvaneció ya no existe entonces hay que sí creer en algo pero también saber cuándo sacar ganancias y ser feliz porque la vida es bella recuérdense de eso como siempre aquí les mantengo informados de lo que está pasando yo pienso que estos son buenas noticias el live stream y el listado de lo que son los pasajeros creo que esto le va a ayudar un poco más ahora yo estoy esperando que Virgin Galactic promocione más fuerte estamos viendo un poco de promociones ya de Virgin Galactic esperemos más promociones más movimientos porque realmente esto no se hace todos los días tener un vuelo comercial al espacio no se hace todos los días y siento que realmente Virgin Galactic es porque a mí me gusta realmente nos diga que les guste nunca compro un buen dado que le doy un video pero siento que tienen una muy buena nave una experiencia de volar única entonces siento que lo deben de promocionar más que es lo que ustedes piensan comenten a la parte de abajo si ustedes piensan que irían de promocionarlo más compartan el video ok si ustedes piensan que es así pero yo siento que esta experiencia deberían de promocionarla más creo que el live stream era justo y necesario ok como siempre les traigo informado recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si se lo proponen y pues nos estamos viendo que pasen un excelente sábado excelente fin de semana a todos les mando un fuerte abrazo a ya se aproxima feliz día de los padres a todos los papás que se la pasen bien que por favor les den un par de gallos no que diga un par de aguas puras verdad para que no se me enfermen nos estamos viendo en la próxima y se me cuidan para que no se me enferme Gracias.